Mucho cuidado, te han engañado. Tomar agua simple no hidrata, en realidad deshidrata y provoca muchísimas enfermedades. Esto que acabas de escuchar lo dijo un médico en redes sociales y todos están perdiendo la cabeza. Pero, ¿qué es lo que dice la ciencia? No averiguaremos. Soy el nutriólogo Aries Terron y les doy la bienvenida a la revolución del fin de científico. Los estudios que usaré los dejaré en la descripción. Así que sin más, procedo a explicarte. Primero que nada les daré contexto para que todos estemos en la misma sintonía. Resulta que se viralizó este video por todos lados y me etiquetaron muchísimo. Vamos a checarlo. Lo que pasa es que hay que pensar primero de dónde hemos tomado agua los seres humanos desde que existe el ser humano. Hemos tomado de ríos, de pozos, de manantiales, etc. Como dato curioso me di cuenta que el video original tiene casi 10 años de antigüedad y salió en televisión. Pero a alguien sin nada mejor que hacer se le ocurrió la brillante idea de subirlo a TikTok y de ahí las cosas se salieron de control. Esto es un ejemplo de lo peligrosas que pueden ser las redes sociales. Y como segundo dato curioso yo ya había hablado brevemente de este tema y mencioné lo siguiente. También otro método de alimentación que estuvo a nada de entrar al top es uno que proclama que el agua deshidrata. Porque supuestamente el agua simple está muerta y por eso hay que agregarle un bonche de sal. Lo cual es totalmente ridículo. Pero desgraciadamente ahora sí que es conocida esta tontería. Y mi responsabilidad con todos ustedes es que los charlatanes no se los mareen con patrañas peligrosas para su salud. Porque en verdad lo que verán a continuación es un atentado contra la salud. Jamás había escuchado algo igual. Pero antes que nada los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones si es que aún no lo han hecho. Cada vez estamos más cerca del millón. Y por fin podré cambiar mi tuingo y reloj casi. En fin, ya con todo el contexto ahora sí vamos a darle a lo bueno. Pero ¿cuál es la cantidad adecuada? ¿Qué pasa si tomamos poca agua? ¿O qué ocurre si tomamos agua en exceso? Para aclararnos todas las dudas que tienen que ver con el vital líquido nos acompaña David Duarte. Él es médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional y especialista en medicina por la Universidad de Nueva Delhi. Ahí voy a ir a Nueva Delhi. Oigan, bienvenido doctor. Como acaban de escuchar, el video original arranca presentando al supuesto médico de nombre David Duarte. Que supuestamente es médico homeópata egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él se anuncia como doctor en su sitio web y cada vez que se presenta en alguna conferencia o similar. Pero a pesar de eso, no logra encontrar su cédula profesional que acredite sus estudios. Por lo que al parecer no existe ningún médico llamado David Duarte del Politécnico en el registro de profesionistas. Lo cual sería bastante grave porque estaría cometiendo un delito. Ahí se los dejo como dato para que vean por dónde van las cosas. Claramente empezamos con el pie izquierdo. Pero les advierto que esto se pondrá mucho peor. En fin, como el video del agua es muy largo, les voy a resumir los tres argumentos centrales de David Duarte. Número 1. El agua de verdad debería ser alcalina. Contener más de 60 minerales y tener conductividad eléctrica para poder hidratar y en general ser buena para la salud. Número 2. El agua simple deshidrata. Me refiero a la agüita común y corriente de toda la vida que, al igual que yo, seguramente tú consumes. Número 3. Para hidratarse es mejor tomar un suero hecho con agua, limón, sal y otros ingredientes. Por cierto, Duarte dice que ese suero es tan milagroso que incluso quita la celulitis. Aunque eso lo veremos más adelante. De veras, yo no sé cómo creen estas cosas. Yo no lo entiendo. Primero lo primero. De verdad, ¿el agua necesita una bomba de minerales y cera alcalina para que hidrate y le haga bien a tu cuerpo como este sujeto dice? La respuesta corta es un rotundo no. Les pondré el fragmento de donde dice esas cosas para que no haya confusiones. Nos lo aprendimos chueco. Sí, exactamente. Eso de los ocho vasos diarios de agua te pueden salvar de muchas cosas. ¿Cómo es? Lo que pasa es que hay que pensar primero de dónde hemos tomado agua los seres humanos desde que existe el ser humano. Hemos tomado de ríos, de pozos, de manantiales, etc. El agua natural tiene más de 60 minerales y tiene conductividad eléctrica, además que tiene un pH ligeramente alcalino. Ese es el agua natural. Cuando el agua se embotelló, se le quitaron los minerales y se le quitaron. Ya no tiene pH, ya no tiene conductividad, solo tiene sodio y potasio. Todo lo que dijo son patrañas. Jamás había escuchado a un ser humano soltar tantas tonterías por minuto. El motivo es sencillo de entender una vez que entiendes lo básico de la fisiología de la hidratación. Como seguramente ya sabes, el agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y representa de media el 60% del peso corporal en los hombres adultos y el 55% en las mujeres adultas. El agua ingerida es absorbida principalmente por el intestino delgado que aparece en la sangre tan solo 5 minutos después de ingerirla. Realmente se absorbe muy rápido. Contrario a lo que ese tipo dijo, no es necesario que el agua contenga todos sus minerales originales para su absorción, ya que la fuente real de minerales y micronutrientes en general son los alimentos naturales como frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales. Esos minerales que consumes a través de comida natural ya se encuentran desempeñando sus funciones en tu cuerpo y están disponibles en tu sistema para que las moléculas de agua puedan absorberse al 100% una vez que el líquido ingresa al organismo. Pero incluso el agua de la llave contiene cantidades insignificantes de minerales que tan solo podrán llegar a representar el 1% de las necesidades diarias en el mejor de los escenarios de minerales. Lo cual es nada. El agua mineral puede ser una fuente decente de algunos micronutrientes como el calcio y el magnesio. Pero como digo, la comida es una fuente muy pero muy superior de minerales y el agua no forzosamente debe traer un cóctel de minerales para que pueda ser absorbida. Ya vienen en los alimentos. Y por cierto, no tengo ni idea de dónde sacó que el agua natural contiene más de 60 minerales. Eso es una tontería. Pero para que no haya confusión y que vean que efectivamente lo dijo, chequen esto. Debería de tener más de 60 minerales y tiene dos y a la mitad. ¿Más de 60 minerales? ¿Pero de qué habla este tipo? Eso es del primer semestre de la carrera de nutrición, es súper básico. Para propósitos de nutrición humana, ¿qué es lo que importa aquí? ¿Estamos hablando de agua ingerida por humanos? Existen dos tipos de minerales, los macro y los micro que tu cuerpo necesita en mayores y menores cantidades respectivamente y también basado en el grado de su ocurrencia en el cuerpo. Los macrominerales son el calcio, cloro, magnesio, potasio, fósforo, sodio y azufre. Y los microminerales son el cromo, cobalto, pobre, flor, yodo, hierro, manganeso, olivdeno, selenio y zinc. Si sumamos todos esos, nos da como resultado 17 minerales. Entonces, ¿de dónde saca los 43 restantes? ¡Matemáticas, hijo! Ah, y todavía dice que son más de 60 minerales, ¿eh? O sea, chequen eso. Este tipo ni siquiera sabe lo más básico de nutrición. Y todavía tiene el descargo de salir en televisión a decir que el agua deshidrata y de paso recomendar una bomba de sodio en su lugar. No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Aunque el dicho original va con otra palabra, solo que no lo puedo decir porque me tumban el video. Y es falso que el agua simple no tiene conductividad eléctrica. Porque, contrario a lo que dice Duarte, el agua simple de toda la vida sigue teniendo minerales que le otorgan esa característica. El contenido de minerales del agua simple será mayor o menor dependiendo de varios factores. Como el tipo de procesamiento al que haya sido sometida el agua y la ubicación geográfica. De eso dependerá su contenido de minerales. Para que la electricidad fluya a través de un líquido, debe haber un movimiento de carga a través del líquido. Es decir, para que la premisa de que el agua no conduce electricidad fuera cierta, tendrá que ser agua totalmente desionizada por medio de técnicas sofisticadas del laboratorio, que no tiene nada que ver con el agua potable común y corriente. Y si Duarte tiene dudas de si el agua simple conduce electricidad, lo invito a llenar una tinita con garrafones de agua comercial y después soltar una tostadora conectada a la corriente eléctrica. Digo, para ver si electrocuta o no. Ahí salimos de dudas. Será un experimento muy interesante. Usted es diabólico. Pero ya en serio. La realidad es que el agua potable común y corriente de toda la vida es una maravilla. Pasa por procesos que eliminan peligrosos microorganismos, toxinas, metales pesados y elementos indeseables de todo tipo que atentan contra tu salud de verdad. Y si el precio a pagar es quitarle algunos minerales, está bien. Es un trato más que justo. Prefiero eso, arsénico, plomo y bacterias que para que veas, sí te pueden hacer bastante mal. Y finalmente, ¿necesitas tomar agua que tenga un pH alcalino como dice Duarte? Le medimos la conductividad en la orina y la persona la tiene alta. Cuando una persona dice que yo necesito bicarbonato, me encanta, le medimos en la orina y está ácido. O sea, es increíble. El cuerpo sabe perfectamente lo que necesita. Las aguas milagrosas de todo el mundo, de todo el mundo que hay aguas milagrosas, tienen conductividad alta y un pH alcalino. Por eso curan. A ver, seré muy directo. El agua alcalina es un invento de la pseudociencia que no cuenta con respaldo serio. Como lo dice la clínica Mayo. Para la gran mayoría de las personas, el agua común es una mejor opción. No hay más. No necesitas gastar tu dinero a lo baboso. Sobre todo tomando en cuenta que en México ya se demostró por la Profeco que la gran mayoría de marcas de agua alcalina no son alcalinas y son una completa pérdida de dinero. No están bien reguladas. Además de que simplemente tomar agua alcalina es un sinsentido. Es cuestión de abrir un libro de fisiología humana. Estúdiale. Tu alimentación no va a cambiar el pH de tu sangre. Y esto incluye al agua alcalina. La evidencia científica lo comprueba. Y existen muchísimos estudios. La dieta alcalina y el agua alcalina son patrañas. Pero es que solo hace falta un poquito de lógica. ¿Qué sentido tiene consumir un agua alcalina con un pH de 8.5 para que termine cayendo en un medio naturalmente ácido como es? ¿El estómago con un pH entre 1.5 a 3.5? ¡No tiene sentido! Aunque siendo justos, el agua alcalina tiene un uso potencial y preliminar en personas con reflujo. Pero es evidencia muy débil, in vitro, y se necesita mucha más investigación para poder afirmar cualquier posible beneficio. Y ojo, aunque tuviéramos la posibilidad de cambiar el pH sanguíneo a través de la alimentación, sería una pésima idea, ya que enfermarías gravemente. E incluso podrías acabar con tu vida. El pH de tu sangre está estrictamente regulado a un rango saludable por un sistema buffer incorporado en tu cuerpo, que incluye a tus pulmones y riñones dentro de otros órganos sumamente eficientes para ese proceso. Por lo tanto, el argumento de que el agua debe ser alcalina es una completa estupidez y en general la dieta alcalina es pseudociencia, así como todo lo que dice este sujeto. Ahora vamos con lo segundo. ¿El agua simple deshidrata? Por más ridículo que pueda llegar a sonar esto, es verdad que este sujeto lo dijo. Y bueno, pues chequen esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos agua? ¿Sigues tomando agua? Tomas un poquito, tomas un litro y tienes sed y sed y sed y ya no dejas de tomar agua porque el agua deshidrata. Porque en realidad lo que te hidrata... Fuente de los deseos. A ver, en los 15 años que llevo dedicándome a esta área, no he conocido a una sola persona que se deshidrate por tomar agua o le dé más sed. Y si en algún momento se necesita tomar mucha agua, créanme que es haciendo deporte. Todas las personas nos quitamos la sed tomando agua. A nadie le da más sed tomando agua. Esa es una estupidez. Eso solo sucede en Pedorolandia, donde vive ese charlatán. Si fuera remotamente cierto que tomar agua deshidrata, tendríamos marcadores objetivos y comprobables que nos indicarían que la persona efectivamente se está deshidratando al tomar más y más agua. Pero ¿qué creen? Sucede todo lo contrario. Y tú seguramente ya lo sabes. Esto es muy fácil de demostrar. Por ejemplo, si fuera cierto que tomar agua deshidrata, pasaría que cuanta más agua tomaras, tu orina cada vez se volvería más y más oscura, al grado de volverse casi color café. Pero sucede todo lo contrario. Se va volviendo cada vez más y más clara al punto de volverse casi transparente conforme tomas más agua. Porque te vas hidratando más y más. El color de la orina es un marcador directo del estado de hidratación. Tomas agua, te hidratas, se va la sed. Punto. Todo el mundo lo sabe por el simple hecho de existir. Para que se entienda todavía mejor. Si fuera cierto que tomar agua deshidrata, no existiría la sociedad moderna. Punto. Todos estaríamos muertos por deshidratación. Salvo quienes viven en las montañas y cerca de fuentes de agua dulce. Pero esto no es así. Este payaso no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. No existe ningún argumento fisiológico para sustentar tales patrañas. ¿Quién ni hablemos de estudios científicos serios? Pido simplemente conocimientos básicos. El único contexto donde esto podrá cobrar un poquito de sentido es en Fisicoculturistas en Semana de Puesta a Punto, donde se realizan cargas con cantidades increíblemente grandes de agua de forma planeada para salir a tarima, para salir bien secos. Pero lo que dice Duarte es una completa estupidez. Si han tomado agua, lo que nos escuchan, nos están viendo, si han tomado más de un litro y medio de agua, más de seis meses, ahí te van los síntomas. Se te cae el pelo, zumbido de oídos, mareo, uñas quebradizas, dolores de articulaciones, cansancio, ansiedad, angustia. Falta de memoria, falta de atención. Cuando esto evoluciona más tiempo, te puede dar fibromialgia. ¡Oy, lo! ¡Oy, lo! ¡Hijo! A ver, de forma directa. Yo tomo más del triple que eso y no tengo nada de esos síntomas. En concreto, tomo entre tres a cinco litros de agua simple todos los días, desde hace muchos años. ¿Y acaso me veo pelón o como una persona enferma? No, 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 no. Sí, digo, no, no. Una vez más, Duarte no tiene ni idea de lo que está hablando y por supuesto que no es capaz de presentar ningún estudio científico serio que sustente sus patrañas. Tomar agua simple no provoca ninguno de esos síntomas, por amor a Dios. No hay ninguna evidencia de ello, no tiene ninguna lógica y de hecho, ese ni siquiera es el cuadro de alguien deshidratado. Digo, para acabarla de fregar. Simplemente menciona una serie de síntomas genéricos comunes en la población que pueden ser por mil cosas para que aquellos con esas dolencias se sugestionen al escucharlo y se sientan identificados con su narrativa y así Duarte pueda lucrar con la ignorancia y desesperación de esas personas y así acaparar incautos. Básicamente Duarte aplica la misma táctica que los horóscopos donde se utilizan generalizaciones que se adaptan a casi cualquier persona. Es como cuando dicen en la radio que Tauro tendrá problemas financieros o que Virgo sufrirá una decepción amorosa. Pues ¿quién carajos no podría sentirse identificado con eso? Al igual como cuando Duarte menciona dolor articular caída de cabello y piromialgia. Esa es la misma estrategia. A eso se le conoce como efecto Forer. Y ahora vamos con el último punto. ¿Es mejor tomar un suero casero en lugar de agua simple? Escuchen esta babosada que les voy a poner a continuación. ¿Qué tendríamos que tomar entonces? Es muy sencillo. Puedes tomar cualquier suero el que sea cualquier suero comercial y yo lo que recomiendo para que esté más rico y sea más saludable es un suero casero. Simplemente es agua de limón con miel de abeja sal de mar y bicarbonato. Esta recomendación es súper peligrosa porque básicamente está recomendando una bomba de sodio y azúcar a la gente incluso enferma. Voy a ponerlo en perspectiva para que se pueda entender la gravedad del asunto. Una sola dosis de bicarbonato puede representar fácilmente el 200% o más de la ingesta diaria recomendada de sodio y si eso le sumas la sal de mar fácilmente se duplica o triplica el sodio dependiendo de cuánto le eche la persona en cuestión. Recordemos que el sodio es un nutrimento crítico y por algo existen los sellos de advertencia. Es súper fácil excederse en el consumo de sodio y por lo tanto incrementar el riesgo de padecer diversas enfermedades. Notablemente puede subir la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los requerimientos de sodio se logran muy fácilmente con la sal que se usa para preparar los alimentos y con lo que ya contiene la comida natural así en su estado puro. De hecho el exceso de sodio proviene principalmente de los ultraprocesados por lo que usar sal para guisar está bien mientras le bajes a la chatarra pero por amor a Dios nadie necesita echarle sal y bicarbonato al agua eso fácilmente explotaría los riñones de cualquier persona si lo adopta como un hábito. Ahora la miel de abeja sigue siendo azúcar y es el claro ejemplo de que lo natural no siempre es sinónimo de ser saludable básicamente lo mismo por lo que recomendar ese suero casero en televisión es irresponsable y es un atentado directo en contra de la salud de las personas esa recomendación de agua con limón sal y bicarbonato podría hacer un poco de sentido para deportistas sanos sanos que entrenan en condiciones cálidas ya que los requerimientos de sodio en ellos son mayores a los demás debido a las altas tasas de sudoración pero así salir nomás en un programa y decir esas barbaridades para el público general debería ser multado como mínimo y si tuviera cédula seguramente ya se lo hubieran quitado pero es que lo lleva todavía a un nivel más ridículo escuchen esta estupidez se te quita la celulitis a ver repítenos agua de limón nos convenciste repítanos enorme vámonos por ahí por qué te da celulitis es una hinchazón de tus células cuando eso le pasa la celulitis en la sangre imagínate celulitis en la sangre que tuvieran celulitis y qué estás hablando en lugar de estar flaquitos como donas se hacen gordos en lugar de vivir 127 días viven 60 días entonces te puede dar anemia por tomar agua tomar demasiada agua y eso te da mucho cansancio ok entonces haces y haces ejercicio tomas y tomas agua y cada vez estás más cansado vas al doctor y te dicen no es que es estrés conocimientos básicos de la fisiología de la mujer cero está de más decir que esto es totalmente falso la celulitis de hecho es algo normal en las mujeres y no se quita tomando una bomba de sodio es todo lo contrario de hecho si hay un excedente de masa adiposa hay que mejorar hábitos tomar agüita simple hacer ejercicio y comer saludable generar un déficit calórico sostenido en el tiempo reduce el tejido adiposo no hay más pero cierto grado de celulitis es completamente normal no se dejen engañar por las fit influencers su ejemplo de la celulitis en la sangre ni siquiera tiene sentido y es algo ridículo y por si fuera poco chequen lo siguiente se hace tomar agua de hacer cuenta para los niños que no les encanta el suero les das un juguito de naranja ponle sal y bicarbonato ok ¿jugo de naranja con sal y bicarbonato para un niño? ¿es en serio? este sujeto debería estar en prisión por recomendar tal atrocidad ya vimos que la sal y bicarbonato son un pase seguro a la hipertensión arterial debido a que generan un exceso importante de sodio y si a eso le sumas que el jugo de naranja que es básicamente azúcar líquida todavía peor los niños necesitan ser muy cuidadosos con su ingesta de azúcar y sodio este tipo debería ser multado como mínimo la fruta debe ser consumida en su estado entero no en jugos así que en conclusión sigan tomando agua simple de toda la vida no necesitas una bomba de sodio no hagas locuras porque solamente un médico supuesto médico se los dijo en internet o televisión duden de todo y antes de que vengan los fanáticos de este intento del doctor a hacer spam en los comentarios manifestando su síndrome de estocolmo porque parecen secta les voy a hacer bien directo si no tienen evidencia científica seria que respalden sus argumentos ni se molesten en escribir sus testimonios milagrosos por algo el plural de anécdota son anécdotas no ciencia el amine funcionalismo para desacreditar los estudios científicos es una característica indudable de la pseudociencia y de las sectas nutricionales conozco perfectamente el daño que ese charlatán ha hecho porque yo he visto como conocidos míos han sido víctimas de sus patrañas y testimonios hay para todo herbalife chupapanza ladita de la manzana cualquier dieta estúpida cremas para reducir abdomen malines orinoterapia reiki homeopatía y cualquier tipo de tontería que se imaginen pero por algo no están suscitadas con estudios científicos serios nada más piénsele tantito si escuchaste bien aunque duarte tuviera cédula la homeopatía es una pseudociencia que tristemente ha tenido amplia aceptación a pesar de que en repetidas investigaciones no puede sobrepasar el efecto placebo aunque no todos están listos para esta conversación tengo la fuerte sospecha de ello no cualquier cosa logra pasar por el rigor del método científico y que creen la verdadera evidencia desmiente cada punto que duarte mencionó y no lo digo yo lo dice la ciencia bien familia eso fue todo por el momento espero les haya gustado este video si quieren conocer los suplementos basados en evidencia científica de méxico visitan en godnutrition.com.mx el enlace lo tienes aquí en la descripción pero bueno lo estamos viendo en los siguientes videos y recuérdalo siempre no brain no game bienvenidos a la familia me di un buen desed vamos a deshidratarnos un poquito nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.